El Seguiste no lo vi, que el batallo se va a llevar Y el que te atraca, si yo trajo a la cara Y el que te atraca, si yo trajo a la cara Y el que te atraca, a la boca, a la boca, a la boca Y el que te atraca, a la boca, a la boca, a la boca Y el que te atraca, a la boca, a la boca Y el que te atraca, a la boca, a la boca, a la boca Y el que te atraca, a la boca, a la boca, a la boca Y el que te atraca, a la boca, a la boca, a la boca Con los del chispeo en la casa, con el chico de palamaro la para la casa Si quieres sonar, va a sonar de sonar, va a sonar de sonar Si yo vi tu cojito y todo su guarema Y viene a tracarme, y viene a tracarme Y viene a tracarme, y viene a tracarme Y viene a tracarme, y viene a tracarme Y viene a tracarme , y viene a tracarme Y viene a tracarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!